Hoy ya tenemos una aventura culinaria muy sabrosa, suculenta, democrática y feliz para todos. Hoy ya nos toca hablar de los sándwiches. Vamos a empezar haciendo un chanchito al horno. Y para hacerlo hemos escogido uno de los músculos del cerdo que a mí más me gusta hornear, que es la bondiola, que es en el cuello en realidad. Esta cocción a fuego lento nos deja salir a conocer los secretos del chinito. Su herencia familiar ha hecho que sus famosos sándwiches tengan un sabor particular, porque evocan naturalmente los recuerdos orientales. Es un sándwich que le puede, con mucha suerte, con mucha suerte le puede hacer la competencia al chinito. No, todo tuyo. ¡Todo mío! ¡Qué bárbaro! Y ahora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!